El doctor Maguire se ha invitado a este evento, está en este momento en Colombia, en la Reunión de la Reunión Panamericana de la Salud, fue enviado por la autoridad de la Secretaría por la Reunión Nacional, que es para aquí, básicamente sí es un tema que nos ha dado soporte, su tempo desde que se creó esta área de la medicina tradicional, originalmente se llamó así, Dirección de Medicina Tradicional Mexicana. Eso ocurrió posterior a los movimientos indigenistas, en el movimiento Chiapas, cuando se hacen las reformas de la Constitución, y ahí acerca de la iniciación del siglo XXI, ese siglo XXI, que para nosotros somos de más de 40, 50 años, no lo imaginábamos, con autos voladores, con robots de las casas haciendo las caseras de las elecciones, así se planteaba un futuro muy diferente al futuro que estamos viviendo hoy, con tantas situaciones que nos han movido el piso a muchas cosas, a las reformas estructurales que se han dado en todos los ámbitos, el desarrollo de la tecnología tan vertiginoso, el desarrollo de la pobreza tan bien en el mundo, con tantas condiciones que están generando un cambio de paradigma de lo que es la salud, pues finalmente esta dirección de Medicina Tradicional Mexicana, pues surge como se ve incluso en la vinculación con los pueblos indígenas mujeres de una situación que tenían que romper la discriminación, que tenían que romper los prejuicios. Y finalmente, en la calle, se crea esta dirección en ese contexto de la deuda que se tenía con pueblos indígenas, de tal suerte que el tema de Medicina Tradicional, Salud Intercultural, se empezó a abordar con un punto, no hablaban de interculturalidad, habla de eso a los indígenas. Pero veíamos que en el mundo no solo era el tema indígena, interculturalidad entre las culturas, pues es un asunto que de repente también se abordaba con los folclóricos. Hablar de Medicina Tradicional Indígena para la razón mexicana, pues eran las prácticas que se realizan en la casa o que se hacen en las comunidades indígenas, pero eso también, en esta ocasión de prejuicios, indígena es el pobre, indígena es el ignorante, indígena. Entonces empezaba a chocar un hospital con Medicina Tradicional. Suenaba raro. De repente, revisamos experiencias que se dieron desde los años 90, cuando se crea en México el proyecto de hospitales interculturales o hospitales mixtos, o se llamaba interculturales. Se creó el hospital mixto en Pesada, se creó el hospital de Jesús María en el estado de Mallarín y en el estado de Oaxaca, en una comunidad de salud con esta interacción. Pero ¿qué sucedía en estos hospitales mixtos? Que el personal que trabajaba en el área médica, pues era formado bajo un modelo biomédico, bajo cita norma, bajo cito control, bajo una situación jerárquica del ejercicio de la medicina y del poder, y de repente a estos médicos, que les había apostado a su familia, recursos, tiempo, y eran médicos, científicos además, de repente convivían con gente que no tenía estudios, pero que además era cartera, bueno, y que tenían prácticas exóticas, prácticas diferentes. Entonces era un choque cultural tremendo, una situación de prejuicios, y la medicina mixta acabó siendo una medicina, por ser una medicina subordinada a una visión de un modelo hegemónico, como una visión de tolerancia. Entonces la relación entre la salud, nuestro sistema de salud, empezó como que a buscar opciones. Opciones porque se había luchado desde el siglo XX por tener en México una medicina del primer mundo, de hecho, digamos, considerados en su sistema de salud como un país con un gran desarrollo de la medicina, tenemos experiencias muy exitosas desde la investigación médica mexicana, y de repente, vinculados con este asunto de la medicina tradicional era complicada. Sin embargo, estaba la salud de Cesarín, uno de los medicamentos que le dieron la vuelta al mundo en el desarrollo y en la oportunidad del control de la salud, pues los anticonceptivos vienen de una planta mexicana, de la raza, y el desarrollo se dio aquí en México a partir de la empresa Valle, se hace la investigación y la figura anticonceptiva se vuelve un boom del mundial. Pero no solo este tipo de plantas, muchas plantas mexicanas aportan a la investigación científica que tienen componentes, moléculas que le dan la vuelta, no sé si en verdad lo le han dado, y han generado otros recursos y ganancias extremistas. ¿Y dónde está ese conocimiento? Bueno, si existe la protección de antropólogos, de científicos que van a comunidades, y la intervención, la pregunta a la gente de la comunidad, ¿con qué te curas tal enfermedad? ¿Con cómo le haces para este tipo de problemas? Y la gente, de alguna manera determinada, sencilla, le dice ¿cómo? Y se ahorran años de investigación, ¿no? Pero participan en el sistema de patentes, en los beneficios, casi nunca. Es raro la investigación, el investigador, o ahora cada vez menos, que en sus proyectos de investigación pone además de los agradecimientos, de los créditos, porque también en la investigación hay que generar puntos, porque hay que tener una serie de luchas. Es raro que da la referencia completa a algún investigador, cuando más dicen Doña Chonita o Juanito, el de las pesadillas, no está por tal cosa, ¿no? De verdad, porque hay una generación de derechos para que exista una erigida en el desarrollo de los beneficios. Yo quisiera, antes de hablar, de hecho no sé si es el tiempo que tengo para platicar esto, 20 minutos, dividirlo en tres partes de la exposición. Antecedentes, propuesta y conclusión. Antecedentes, quisiera decir, estoy empezando ya a platicar cómo se crea esta dirección en la edición tradicional. Ahí se formulan los acuerdos de San Andrés, después del movimiento zapatista, se hace una propuesta de modificación de la Constitución, y muchos cambios obligan a realizar estas reformas en todos los ámbitos. El artículo segundo de la Constitución Política retoma deudas que se tienen en el marco internacional, pues del convenio 169, donde hablaban del respecto a la cultura, a los derechos culturales de los pueblos, y en la reforma al artículo segundo, pues entra esta cuestión de derechos indígenas, y de ellos el ejercicio de la medicina tradicional, como una práctica cultural. Lo que se dice es generación y modificación de leyes secundarias. En ese lanzo de los primeros 10 años de este milenio, se reformuló en la Ley General de Salud, en el año 2006, un cambio constitucional. La Ley General de Salud, cambiante, se modifica para darle entrada, con todos los prejuicios que existían, a la medicina tradicional mexicana. Y la Ley General de Salud, el artículo 6, propone como un objetivo del Sistema Nacional de Salud, el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena, y fíjense el apellido indígena, porque tiene una referencia a derechos de los pueblos indígenas y su práctica en condiciones de respuestas. Y tienen que vivir entonces, en cascada, una serie de reformas, en la formación de los médicos, en la reformulación de la infraestructura de los hospitales, en los perfiles de contratación. Fíjense, hoy en día tenemos en el Sistema Nacional de Salud un código administrativo para contratar a parteras tradicionalistas, así dice el código. Incluso se típica un salario para pagar a las parteras indígenas o tradicionalistas. Pero la interpretación siempre surge, ¿no? O sea, ¿qué significa parteras tradicionalistas? ¿Quién las va a certificar? ¿Se deben certificar? Bajo el tema de los derechos de los indígenas, la autodenominación, ¿o quién? Ellos decitan quién es o no un jurandero, pues es un derecho de ellos. No tiene que llegar a un organismo externo certificador a certificar algo que no se conoce. Entonces, ese desconocimiento de la medicina tradicional, esta inexistencia de un modelo sistematizado de qué es y qué no es la medicina tradicional, es uno de los huecos para poder debilitar ese derecho al ejercicio de la medicina tradicional. Y sucede, como casos recientes, donde estas plazas, donde se llegan a identificar, porque esa decisión de los secretarios de salud, contratar a parteras, pues acaban siendo ocupadas por parteras que no son indígenas, parteras formadas en escuelas occidentalizadas que tienen un acertamiento a algunas de las prácticas de la partería indígena. Se indica a las parteras indígenas hasta que le den pláticas a mujeres mestizas que no son indígenas y, bueno, vuelven acá a salir siendo excluidas las parteras indígenas del país. Como antecedente, pues, se crea la dirección de medicina tradicional en el año 2002, en el primer año se retoma las experiencias de estas bienes cervicales mixtos, hay un programa que existió en el Seguro Social, el programa Místico Plamar, después se transformó en prospera, en solidaridad, y tiene una vertiente de trabajo muy fuerte con el tema de la medicina tradicional, el trabajo con las parteras, un programa de la interrelación con la medicina tradicional. En México existió, hasta el año 2000, también el Instituto Nacional Indigenista, famoso para las comunidades. La Policía Indígena lo reconocía como la INI, y él tenía un programa que nunca iba a ser un programa formal, tópicos selectos de la medicina tradicional, que generó una estructura, diría yo, desde mi perspectiva personal, tipo sindicalista, no nacional, y creó un Consejo Nacional de Médicos Indígenas Tradicionales. Tratando de estatalizar, bueno, sí se promovió la creación de organizaciones indígenas de médicos tradicionales, en casi todo el país, con centros coordinadores, de va a transformarse el INI, a desaparecer el INI, se cambia, se transforma, se convierte ahora en la condición de una transformación de pueblos indígenas, pero este programa de medicina tradicional quedó como gran. Al no tener presupuesto, pues esta estructura de organizaciones se desapareció, de más de 200 organizaciones, y bueno, lo comento porque yo fui el último jefe de departamento de esa área, cinco años después nos quedaban más que cinco o seis que sobrevivieron por organizaciones de recursos propios. Entonces hay un problema que las organizaciones indígenas es que no tienen esta gestión, no tienen recursos como lo tendría en cualquier organización civil para poder establecer un diario o un ejercicio de sus propios derechos. En la medicina tradicional nos fuimos a la tarea entonces de buscar la forma de fortalecer la medicina tradicional y necesitábamos que las voces, las demandas de las organizaciones indígenas se dieran en un ámbito de equidad para poder dirigir como como se plantean en las políticas públicas hoy en día, en relación con la participación de los usuarios. No existían mecanismos, existen actualmente en México todavía un Consejo Consultivo Nacional Indígena, pero la gran identidad que tiene el Consejo a mi parecer es que la elección de los consejeros es muy breve, dura en el cargo tres años y luego vuelven y regresan a los consejeros y en lo que el primer año el consejero es elérico, en lo que aprende un poquito de cómo funciona el gobierno, en lo que ya se empoderó para demandar, le dicen, lástima Margarito, vamos a permitir que los consejeros y se vuelven a permitir que los consejeros, entonces no hay continuidad para poder, este comentario de lástima Margarito es muy local en México, era un antiguo programa de justicia, los que fueron mexicanos lo mejor lo entendían, pero esta situación es lo difícil, que se refiere la continuidad de políticas sostenidas para que los pueblos indígenas subsanen todas las barreras que tienen en contra, la discriminación, la educación, que hace algunos años era casi siempre en español y hoy con la educación intercultural y bilingüe se pretende compensar estas carencias. Hay universidades interculturales en el país que están experimentando nuevos caminos para cómo lograr que los estudiantes mexicanos indígenas puedan utilizar el tema y la... ¿verdad? ¿Seis minutos? Tranquilo. Ok. Entonces, en este caso, las palabras más se tienen que luchar. En el caso de la dirección de medición tradicional, que se cree como una dirección de área, los recursos únicamente con los que se encuentran son los recursos humanos de las personas que tenemos ahí, no existe propiamente un ejercicio de presupuesto que se santiara a las entidades, de tal suerte que la primera barrera era cómo rompemos esta diferencia, porque dice alguien, política pública sin dinero es poesía. Así nos dijeron a ellos. Y nuestro director decía, pero política pública con recursos y resultados es simulación. Entonces no podemos tener, y creo que es una responsabilidad de las debilidades en nuestro sistema general político y con nuestro comentario yo en persona, que pues tenemos que buscar la calificación, la evaluación de los resultados de todas las áreas del gobierno, ¿no? Para realmente ver qué está funcionando. De tal suerte que el tema de la salud intercultural debe dar a definir qué salud intercultural. ¿Es salud para los indígenas? No. México es un país multicultural, multidiverso, no solo por grupos culturales, lingüísticos, sino por grupos de trabajo. No es lo mismo atender en los servicios de salud a una persona adulta mayor que a un niño. El niño cuando llegue a un hospital es un campo totalmente diferente a su contexto cotidiano. Cómo la enfermedad o cómo el miedo, cómo la angustia nos puede afectar la salud, son cosas que no se nos enseñan en las escuelas de manera directa. Cómo el apapacho de una partida, cómo el acompañamiento del pato puede ser a veces más sanadora que todo el aparato institucional que se llega cuando el médico es ajeno. Entonces, lo primero era definir el sistema de salud intercultural. Entonces, lo definimos nosotros como un proceso, no es una situación que se da en un contexto compartido, donde interactúan dos o más grupos culturales. En este caso pueden ser indígenas o no indígenas, puede ser gente de la colonia escapada, o gente de la colonia es un medio multicultural, pero hay un montón de problemas culturales y empezamos a interactuar de manera óptica. Si no tenemos la obligación de interactuar con otros que vienen de Bélgica, de España, de Bélgica, pues también siguen en su juego. Pero cuando tenemos la obligación de cumplir tenemos que buscar puntos de referencia. Entonces, es un proceso de negociación y lograr en el sistema nacional de salud romper las estructuras jerárquicas del poder del sistema médico, lo que tiene la figura del médico, la figura de la enfermera, con la partera. O sea, es un interés, es un diálogo que no estamos tan acostumbrados. Todavía tenemos un aumento de origen que llamamos encuentros de enriquecimiento mutuo. En lugar de llegar a capacitar al personal de salud, empezamos a reunirlos con sus contrapartes. Reuniones entre médicos y enfermeras, compartimos. Y durante tres días, no que el médico le enseñara a la partera, sino que el médico compartiera con la partera lo que sabe hacer y luego la partera no al control. Ella, aún en su lengua, explicara a los médicos y enfermeras cómo entendía el embarazo de parte del cuerpo. De esa experiencia, y lo digo de manera rápida, pues hemos tenido un éxito, creo, muy importante porque se está empezando a modificar la atención del par. El tema de muerte materna es una de las experiencias en salud y bajo estos modelos interculturales de enriquecimiento mutuo, se logró ya un modelo de atención intercultural humanizada del parco. ¿Qué se está haciendo en los hospitales? Recapacitando, reeditando al médico bajo esta visión intercultural en la atención del parco capital. Un parco fisiológico que ya, ante las evidencias científicas, resulta que tiene muchas ventajas que el parco de posesión de hipotermia horizontal. Y esto, de repente, es ya un boom, aunque no sale en televisión, ni en raro, porque secretarios de Estado en varios estados del país ya están generando la capacitación. En el Estado de Hidalgo se creó el Centro Estatal de Capacitación en la Atención Humanizada del Parco, en el Hospital de Atula, en varios estados del país como Oaxaca, que tiene mucha población indígena. Este tema que ya estaba presente, que no se visibiliza la oportunidad. Por todas las ventajas que tiene, el tema de los recursos humanos de la mujer, que ella puede moverse, ¿no? En las mujeres urbanas, o que está enseñado desde niñas que el parco doloroso y que quieren la cesárea, pues de repente vemos cifras como que en México hay hospitales, o Estado de París más bien, donde el tema de la cesárea llega al 70% de nacimientos en el norte del país. La onda de unidad que no pase más del 15%, y el gobierno del país andaba como un 40%, necesarias y necesarias, porque muchas son, pues el mismo Centro Nacional de Equidad de Género y Seguro y Productiva de la Secretaría de Salud explicaba las justificaciones, ¿no? Para que practicaran los médicos, porque el tiempo para el cambio de turno ya era muy rápido. Entonces, una serie de situaciones que estaban enfrentando los derechos humanos. Por ahí, cumpliendo la parte de la propuesta, esta problemática que estaba en equidad, esta problemática de reformular el sistema de salud, porque hay escenarios nuevos, porque hay una misión diferente a través de los medios de comunicación, el ejercicio de los derechos de los usuarios, también son cabellos más evidentes, pues necesitó, y fue un aporte del modelo integrador de atención al de la salud, un modelo que se mueve en Minas, donde posicionó el tema de la interculturalidad como un eje central para las políticas públicas. Entonces, establecer modelos de salud intercultural, una de las primeras misiones, el ejercicio con la medicina regional, la interrelación, es una deuda que todavía no se acaba de apagar, porque se están estableciendo lineamientos, pero se requiere como un cambio en la mentalidad desde la formación de personas de salud para esta intervención con otros modelos de atención. Se requiere mayor investigación en la herbolaria, en México se acaba de publicar el cuadro básico de la enfermedad herbolaria, con más de 30 plantas medicinales que se han estudiado, y que los médicos, desde el punto de vista legal, son los legalmente autorizados para prescribir herbolaria. Cualquier médico que tenga su célula, aunque no sepa, legalmente tiene el derecho a prescribir herbolaria. Si un curandero indígena sabe de muchas plantas, si un curandero indígena quiere prescribir, legalmente no podría serlo, porque no es necesario en sus comunidades, que tiene un derecho cultural, en la práctica. Pero la verdad de ejercer la regulamentación, ahí no están los problemas. Entonces, el tema de salud intercultural habla de cómo, en la enseñanza, mostrarle a los médicos cómo desarrollar competencias interculturales. Y aquí, una propuesta de la Secretaría se refiere en dos competencias, bajo este modelo presentativo de competencias. Que el personal de salud tenga visión intercultural. ¿A qué nos referimos? A que puedan identificar la diversidad con la gente que interactúa. Si son personas de las Lomas de Sucupepec, que son de Mitzacalcóyos, que son de Oaxaca, que son de Monterrey. Nuestro país es tan diverso y tan rico, que si son chicanos, que son chicanos, o que si son de otra región, y respeto. Y la visión intercultural también se refiere a la visión respecto a otros modelos de atención a la salud. Que no solo existe la medicina científica, no solo existe la visión intercultural. Esa es monica y tiene todo el soporte jurídico, político y económico. Pero a un lado está la medicina tradicional indígena, que está en proceso de exterminio y de catarición como las lenguas indígenas mexicanas. Porque no hay un recambio cultural, no hay una reproducción de las lenguas. Los viejos ya nos enseñan a los jóvenes a hablar en su lengua materna. Y los jóvenes a los hijos, pues en lo que está sucediendo están desapareciendo muchas lenguas indígenas. Y así como la lengua va a desaparecer muchas medicinas tradicionales, pero tenemos esa obligación a rescatarla. Pero también están las medicinas ancanativas, complementarias, paralelas, que cada vez se gustan más en nuestro país. Entonces tenemos esa obligación de generar un modelo de acercamiento, de evaluación, para que las prácticas efectivas, benéficas y no para que las medicinas alternativas, pues se puedan posicionar. De hecho, de una manera cautelosa, se está incorporando una oferta de precios de salud en algunos casos de otros países, prácticas de la medicina alternativa como el Qigong, el Qibong, que son una medicina de manejo de energía, que tiene vivencias para desmedicalizar la atención del adulto mayor, para el control de la presión arterial, para dejar de utilizar medicamentos para la diabetes. Otras prácticas, la acupuntura, medicina alternativa, tenemos el resultado del 20 de noviembre, tiene una unidad de agricultura humana, que también es eficaz en tratamiento de adicciones, y más de 129 prácticas que logramos identificar, que la gente de México acude, a veces, antes de acudir al sistema nacional de salud. Entonces, esta ha sido la propuesta que hacemos nosotros, la medicina tradicional indígena es uno de los elementos de la interculturalidad, pero la interculturalidad va más allá de eso, va en las relaciones entre sociedades diversas, y pues para lograr cumplir un poco este proceso de sensibilización de los médicos y enfermeras, personales de salud que ya están trabajando, psicólogos o contólogos, hasta el personal de la limpieza en los hospitales. Tenemos un modelo de capacitación intercultural, que se llama, casualmente se llama así, la inclusión que hace muchos años significa la culturalidad y género en el marco de los derechos humanos. ¿Por qué el derecho a la salud es un derecho humano? Porque la gente a veces no entiende qué significan los derechos humanos, pero lo significan, pues mucho más allá de un aspecto jurídico, significa el derecho a la alimentación, al trabajo. La salud también lo significa hospitales, la salud no significa, pues más allá de esto, un ambiente sano, el agua, los plaguicidas, el comercio indígena también lo que está generando problemas muy importantes. Entonces este modelo intercultural habla de esto, el curso que tenemos, que hemos capacitado a varios miles de personales de salud en los hospitales saludables desde los últimos ocho años, no se nos apoyaron las tecnologías. A partir de marzo de este año, desde el cortante de la reflexión para americana de la salud, tenemos el curso ya expuesto. Y tuvimos un logo, digo yo, modesto, pero muy fuerte, porque el tema de la reflexión intercultural es un requisito para la aplicación de unidad en el sistema de protección social de salud. Unidades de salud que se quieren acreditar, pues tienen que capacitar a su persona de salud. Y los pacientes de la seguridad de la seguridad social, con través del programa ICCO espera, están interesados todos los servicios de salud que quieren tener beneficio del seguro popular, como instituciones de asistencia privada, que quieren el hospital, les interesa el tema de capacitación intercultural. Es un modelo de sensibilización. Pero la responsabilidad está en la formación. Tenemos que formar médicos, enfermeras, personales de salud con estas competencias interculturales para que este tipo de problemas que salen de los periódicos, que una mujer para arriba o fuera de un hospital y que no le diera una atención, pues se tenga que acabar. Que el usuario pueda demandar, no solo la medicina, cuando tiene diagnóstico de un cáncer, que no le digan, bueno, te vas a morir en seis meses o en seis años, ¿no? Tienes todo el derecho a buscar otras opciones y ya ir también a transitar hacia una enfermedad. Y no son claros los casos donde pacientes diagnosticados con cáncer, después de seis meses resultó que o se equivocó el médico o ocurrió algo, pues, diferente, culturalmente a la gente que le dio una alternativa de la práctica. No descalificar las otras opciones. Entonces, finalmente el tema de productos indígenas. Nosotros tenemos un modelo cultural de atención a los productos indígenas donde tenemos cuatro cosas. Acceso a los servicios de salud, que la población indígena tenga oportunidad de no solo la unidad de salud, que están alejadas, que no solo existan unidades móviles como el programa que hace algunos años se llamaba Carabra de la Salud, que tengan trato con dignidad, que sean visibles. Acceso, trato con dignidad, visibilidad, que los indígenas, las minorías, la población afro, estén en los sistemas de información de salud. Esta fue una meta que logramos ya en algunos sistemas, en el sistema hospitalario, en el CIAR, en el sistema hospitalario, en el sistema hospitalario, ya al paciente en el momento que ingresa al sistema, ya se le pregunta si habla alguna lengua indígena, qué lengua, y entonces empieza a contabilizarse. Ya las atenciones por parte del médico regional están en el sistema nacional de salud. Entonces ya se empieza a dar visibilidades, esas intervenciones. Y finalmente, el empoderamiento. Pero entendido no como el facultamiento, sino que la población se la crea que tiene derechos, que los derechos humanos existen, que su derecho a la salud es ejercer también y levantar la atención de calidad. Y bueno, bajo esa premisa, pues existe esa presión para que se dé un trato digno. Pues en resumir, así me parece que este es el tema de la Comisión Intercultural, que desde la división de la planeación. Y es una fortuna estar en esta área, porque si hubiéramos sido un programa operativo en alguna dirección de promoción, a la mejor este, pues estaríamos haciendo algunas cosas. Pero tenemos la oportunidad de incidir en la definición de la infraestructura de hospitales, en la definición de lavandos de medicamentos. Por eso hemos podido intervenir, en verdad, tener esta relación interinstitucional como casaria en el estado de Tonora, a partir de una propuesta que hicimos de conformar grupos estatales intersectoriales para la atención a los indígenas, pues la gobernadora actual forma parte de nuestro comité. Entonces tenemos ya siete estados que tienen estos grupos interestatales, con el único que se está pidiendo a las áreas de gobierno es que cada quien haga lo que le toca hacer. ¿Qué le toca hacer en la Secretaría de Salud? Pues está la Ley General de Salud, dejando reglamentos internos donde definen claramente el efecto total de aquí, no más ni menos que hagan lo que le toca. Y así otras áreas de gobierno para poder ofrecerle a los pueblos indígenas todo este derecho a la atención médica de calidad. Y a los usuarios del tema de derechos humanos, sean mujeres, sean indígenas, sean dirigentes con pertenencias sexuales diferentes, pues el derecho a la salud sea algo nuevo. Pues con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias. Y aquí me pregunto. Quizá ahora, después de esta intervención, volvemos en medio del Código Hipocrático. No nos parece tan importante. A lo mejor había alguien que hace un reglamentador sobre esa práctica. En cualquier caso, lo que me pregunto también es ustedes, que como bien ha señalado, tienen una subvivencia, ¿no? Que se preocupan porque el conocimiento no pueda, en el sentido mejor de la palabra, no por tener una colección de rarezas, sino porque se siga ejerciendo. Ustedes no pueden desarrollar algún tipo de colaboración de cómo un problema, de cómo acompañar a esos médicos tradicionales, de cómo identificar dónde están esos ingredientes, de cómo hacer de eso un copyright, una patente, algo que beneficie a todos en términos de salud y por qué no en términos económicos. Es decir, el conocimiento aplicado desde la necesidad de la curación, pero también desde una fortaleza que da esa diversidad cultural, que es el tratamiento de la psicológica, la física, la individualidad, la comunidad de las obras. Entonces, no se ha preguntado cuál sería la posibilidad o la capacidad de entender a un desarrollo muy integrado para conservar, favorecer, salvaguardar, desarrollar ese conocimiento tradicional. Bueno, desde las atenciones de la Dirección de Medicina Internacional y de Salud y Intercultural, sus adopciones están en el Reglamento Interior, el artículo 26, el artículo 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, tiene que ver con dirigir la política intercultural del sistema nacional de salud, dirigir la política de atención a pueblos indígenas y en relación con licencias complementarias. Entonces, esto de dirección de una política, pues es complicado. Si definiendo el término de política pública, pues sería el gobierno de la acción, o lo que recoge el gobierno de estos procesos sociales para poder dar a la población de estas demandas, hacer acciones específicas y lógicamente tienen que medir con un presupuesto especial. La Dirección de Centro Nacional es un área muy pequeña, se creaba con una serie de panoramas complicados, complicados porque ya existen los sistemas nacionales de salud, muchísimas áreas, es un aparato muy grande. Lo que nos hemos limitado un poquito a las conclusiones es el lineamiento de cómo deben darse estas situaciones. Le comentaba al principio, siempre la parte de los presupuestos no es tanto andar demandando, sino que se ejerza lo que ya se está destinando. Entonces, estas áreas, es una política institucional, intersectorial, porque hay áreas que descompeten específicamente esta parte de la investigación. La propuesta que se hizo fue crear el Centro Nacional para el Desarrollo Intercultural y Salud, el Senadesis. Esto, en su momento, el secretario Córdoba Villalobos anunció la creación de este Senadesis y no se ha podido concretar, pero es un tema pendiente. Cuando el doctor Larro tomó posesión como se trata de salud, el primer discurso fue sobre el tema de salud indígena. Entonces, yo creo que puede haber una vertiente, creo que es el comentario que le hizo a usted, pudiera estar en ese sentido, empezar a indagar con áreas que tienen las condiciones y existen, pues, ¿no? Las universidades interculturales la hacemos propuesto como una área que puede, por la cercanía y con comunidades indígenas, acercarse a sistematizar, a autosistematizar, a promover la autosistematización de la medicina tradicional. Porque lo que sucede con la investigación, a veces, es que es una investigación extractiva. Se van comunidades indígenas con muy buenas intenciones, se hacen procesos de diálogo, pero el conocimiento acaba siempre en la universidad, en la publicación de una tesis de doctorado, o a veces en la generación de una patente, ¿no? Entonces, este empoderamiento del conocimiento indígena es este que yo creo que dificulta mucho estas realidades, ¿no? Nosotros decimos que la interculturalidad tiene para las instituciones un límite. Es como esta realidad que está aquí. Con todo el aparato de gobierno, de las instituciones del UNESCO, llegamos a un punto donde tenemos que prender la mano. Y la otra parte tiene derecho de darnos la mano, pero generalmente esta relación ha sido de garrida para ellos. A veces les damos la mano y después les damos un pequisco o una cortada. Entonces, es por eso que las comunidades indígenas no tienen tanta confianza en esta interacción con el gobierno. El proceso intercultural es que nos pongamos al mismo nivel a dialogar, a tomar acuerdos y a cumplirlos. En este momento yo creo que estos procesos para mejorar las relaciones interculturales se van a nadar. Lo decía el gobierno mexicano, José del VAR, no puede haber procesos interculturales en sociedades significativas. Tenemos que horizontalizar estas relaciones. Y a nivel, ¿dónde se logra? ¿Dónde podemos hacerlo? A nivel de la casa, de la familia, de las comunidades, un tanto interactuando. Se va a hacer una cortina. Y lógicamente modificar la ley. No sobre regularla. Es cierto, es hacer un reglamento o un reglamento. En México hay muchísimas leyes. Pero a veces las leyes quedan con un papelito ahí, que no tiene pieza. Entonces tenemos que hacer que hacer un plan. Y yo creo que esa es la tarea.